Y ahora me llama, pa' que se lo ponga de una vez Pa' darle una pelea en la cama y virarla al revés Pa' que se lo ponga de una vez Y ahora me llama, pa' que se lo ponga de una vez Pa' darle una pelea en la cama y virarla al revés Pa' que se lo ponga de una vez Si no le contesto a los mensajes me pelea, me tira por venta y cambia la vea, si que bueno la martillo me hace desesperar, me dice que estoy con otra. Si no le contesto a los mensajes me pelea, me tira por venta y me tira por venta, si que bueno la martillo me hace desesperar.